bienvenidos a mi canal la cocina de nube rosa y lila yo soy Sonia y hoy elaboramos estas facilísimas palmeritas pizza que os van a encantar y ya sabéis si es así no dudéis en suscribiros al canal que empezamos con la receta de hoy y para elaborarlas tan solo necesitamos una lámina fresca de hojaldre tomate frito lonchas de pavo queso rallado orégano sésamo y un huevo recordad que como siempre todo detallado a final de este vídeo y justo debajo en la casilla de descripción lo primero como veis es esterar bien la lámina de hojaldre encima de una capa de papel vegetal y le vamos a poner ahora toda una capa de tomate frito del que tengáis de preferencia eso sí le vamos a poner una capita fina la extendemos bien por todo y ahora que ya la tenemos lista como veis le vamos a añadir un toquecito de orégano esto le da siempre ese extra de sabor riquísimo al menos a nosotros nos encanta tiene que ser palmerita sabor pizza y ahora ya pasamos a añadirle las lonchas que ya sabéis que en mi caso van a ser de pavo pero podéis también añadirlas de jamón york lo que más os guste y las vamos poniendo también por encima de toda la base de manera que queden bien solapadas así veis van quedando perfectas y ya por último le añadimos una buena capa de queso cremoso en este caso es un queso rallado tipo mozzarella pero el que tengáis de preferencia como siempre os digo el que más os guste a vosotros y ya después tan solo nos va a quedar enrollar ya nuestras palmeras así que vamos a ello se trata de cerrar ambos lados en forma de rollo así que nos vamos ayudando el papel vegetal levantamos y luego ya seguimos con nuestras manos bien limpias y vamos enrollando hasta llegar a la zona central este lado ya lo tenemos más o menos encaminado vamos a hacer el otro le damos la vuelta y misma operación levantamos un poquito con el papel vegetal y de nuevo con nuestras manos bien limpias enrollamos así que vamos a ello levantamos con cuidadito y vamos cerrando ya la palmera hasta llegar al centro ahora nos ayudamos con nuestras manos y le damos la vuelta para que nos quede todo un rollo listo así que ahora ya vamos a pasar a cortar las diferentes palmeritas veis lo que pasa cuando tocamos el hojaldre y ha perdido temperatura se vuelve más delicado eso sí vamos a cortar las palmeritas de más o menos entre uno y dos centímetros desecharemos la zona principal porque ya veis que no queda tan bonita simplemente por estética porque rica estará igual y vamos haciendo los diferentes cortes veis yo las hago de un centímetro y medio una vez las tenemos ya todas situadas mira tengo aquí el huevo batido y me voy a ayudar de un pincel de estos de cocina para ir pincelando perdón el hojaldre de todo el alrededor para que una vez entre al horno nos quede bien doradito ya veis sin mayor secreto nos va a quedar un aperitivo de 10 ya os lo digo yo y una vez ya los tenemos tan solo nos queda el toque perfecto un poquito de granillo de sésamo se lo ponemos por encima y ahora cuando funda el queso queda súper rico ese toque crujiente y nos vamos para el horno está precalentando a 200 grados con calor arriba y abajo sin aire y las voy a tener allí unos 20 minutos una vez veamos que están ya bien doraditas y han crecido ya las tenemos listas así que me voy para el horno y una vez estén os enseño aquí tenemos ya el resultado nuestras palmeritas de hoy espero que os hayan gustado muchísimo y os animéis a hacerlas y ya sabéis si os gustan mis recetas no dudéis en suscribiros al canal que es totalmente gratuito venga amigos nos vemos en la próxima hasta pronto